¿Qué piensa cuando le digo la palabra diputados? Ok, ok, pero ¿usted realmente sabe lo que hace, de manera muy general, un diputado? Quédese que yo le digo. ¿Usted sabe qué es lo que hace un diputado? Pues no se preocupe, ni ellos lo saben. Si a usted le pregunta a un candidato a la diputación cuál es su función, seguramente le va a decir yo soy el gestor o la gestora del pueblo, o yo soy la voz del pueblo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en realidad, un diputado o diputada lo que hacen es aprobar leyes, legislar. También aprobar el presupuesto del Ejecutivo, o sea, del presidente de la República y sobre todo supervisar que este presupuesto sea bien utilizado en el país. Y también es el contrapeso del Ejecutivo, o sea, del presidente. Esto es que si el presidente se pone extravagante y desea tener la autonomía que en realidad no debería de tener, es la Cámara de Diputados, el sistema legislativo quien le dice ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde vas? No, 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 no. Primero tienes que pasar por nosotros. Y bueno, en el Congreso de la Unión está constituido por 500 diputados, de los cuales 300 son de elección popular. Esto quiere decir que son los que nosotros los ciudadanos elegimos, conocemos, hacen campaña y vamos el día de las elecciones a votar por ellos y por su suplente. Los otros 200 que están ahí perdidos en el aire, pues son los de representación relativa, que son los famosísimos plurinominales, pero de eso le voy a platicar en la siguiente cápsula. Y existen dos tipos de diputados, los federales y los locales. Como ya sabemos, los federales son los que vamos a elegir este 6 de junio del presente 2021. Los diputados locales van a ser hasta el 2022 y son 15 distritos locales y de los cuales luego les voy a platicar cómo se divide la geografía de nuestro estado. Y bueno, como le comentaba, en general y en total en toda la República son 300 diputados porque estamos divididos en 300 distritos federales. Sin embargo, la cantidad de diputados que se elijan por entidad va a depender solamente de cómo esté dividido geográficamente en los distritos el estado. Aquí en Quintana Roo son cuatro, recordémoslo. Así que bueno, usted ya sabe qué es lo que hace un diputado. Quédese, en la próxima cápsula le voy a explicar esos tan mencionados plurinominales para que usted sepa exactamente lo que son y pues en realidad lo que deberían de ser. Así que quédese conmigo, esta es Sinergia Colectiva, la información es poder.